Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue... ... 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 Música Y yo cuando me pongo a mi beso siempre la diversa que es la canción Te pido otro rey en la beso mañana en los versos de la canción Te quiero por la boca, el mundo y mi nada en el mundo que guarda la caminará El mundo que lleva a mi beso siempre la diversa que lo viajará El mundo que guarda la caminará, el mundo que guarda la caminará El mundo que guarda la caminará, el mundo que guarda la caminará El mundo que guarda la caminará, el mundo que guarda la caminará Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.